Baby, hace tiempo que ya no te veo Te siento cerca pero estás lejos Me pongo mal, sé que no estás tú Baby, calme, ya no puedo esperarte Solo espero la llamada de tu celular Una lunática con ese corte espacial Y es simpática a la hora de hablar Uh, ese corte, nena, que es tú Uh, vey, vámonos pa' un revolú Tú, me tienes alucinando, si, neta, sí Nena, vámonos que todo es un frenesí De la que me han llevado a la estrella la primera Baby, vámonos del party, tú y yo de la arena Miramos el cielo como si nunca estuviera Y no le damos cuenta en radio pa' que que se muera To' mí, esa morena me indieta a la vera La shorty mata la pena cadera que me encadena Bajo la luna llena, no Baby, calme, estoy aburrido a esperar Solo espero la llamada de tu celular Baby, calme, please, te necesito aquí Esto me hace más Vente, eh, eh, que ya no puedo más Empiezo a desconfiar, mamá En la inseguridad Baby, hace tiempo que ya no te veo Te siento cerca pero estás lejos Me pongo más, sé que no estás tú Uh, uh, uh Baby, duele no poder sentir tu cuerpo Te acercas al cielo en el espejo Miro a estrellas al verte un mirar Yeah, 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 ah, ah, ah Baby, I give you my truth Oh, no, I won't think about you You're burning high on myself Oh, no, what's turning it cool Vuelve ya que quiero tenerte No sé cómo llegué a perderte Y con otros no puedo verte No, oh Yo sé que ha pasado tiempo desde eso Última vez pero me dejaba de pensarte Y pensar que yo de nuevo no te voy a ver Esta situación es estresante Mami no entiendo por qué todo no está bien Y aunque pase el tiempo no te volveré a atender No me falta el remordimiento y ya no sé qué hacer Y por más que intento tú no me quieres Baby, si pudiera retroceder el tiempo Y hacerte mejor en nuestro momento Quizá te podría tener acá Y ya, y ya, ah, ah, ah Tú, sabes que eres ese piquete que me hipnotiza a mí Esos guríes ojos atrapados por ti Pero que qué te quiero pedir Quiero que ella te dé cuenta que no puedo estar sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!